No lo puedes tener todo. En algo tienes que ceder, lo cual significa que en algo tienes que perder. Esa es la tesitura de gran parte del empresariado de República Dominicana. Porque ya ellos, sin ser necesariamente genios de la política, están viendo qué es lo que se aproxima. ¿Y de qué hablamos? De un presidente Luis Abinader que tendrá una cuota inmensa de regidores, una cuota vasta de alcaldes. Tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados y tendrá también la mayoría en la Cámara del Senado. Y seguirá vigente por cuatro años más. Estamos hablando de que históricamente el presidente Luis Abinader será el mandatario dominicano que tendrá la mayor cuota de poder en sus manos. Les voy a dar un avance. La resolución del presidente es sacar 30 senadores. Solamente se van a salvar el Bauta y Félix Bautista. Después de ahí, a los demás que recojan. Porque, repito, la meta del presidente en el Congreso es sacar 30 senadores. Le van a dejar esos dos a Leonel ahí para que se encarguen de él y Fungló durante los próximos cuatro años. Entonces, el empresariado, a pesar de que Luis Abinader viene de ahí e hizo algo sobre, pero los empresarios, oigan bien, o una parte de ellos, no todos, no ve con buenos ojos que el presidente tenga tanto poder en sus manos. Entienden que eso es peligroso, amén de las buenas intenciones que en su corazón tenga Luis Abinader. Gente como Pepín Corripio, que nunca ha sido abanderado de que un presidente tenga absolutamente todo, no ve con buenos ojos que Luis se alce en estas próximas elecciones con el salto de la limosna. Pero tampoco lo ve con buenos ojos un Bichini, me refiero a Juan, Juan Bichini. Y así otros empresarios que, bueno, aunque lo de Juan es comprensible. Se puede comprender porque Juan Bichini tiene su cálculo de que en el 2028 David Collado será el próximo candidato presidencial del PRM. Pero, ¿qué puede ocurrir cuando le quedan cuatro años a un hombre que tiene mayoría aplastante en el Congreso? Bueno, la tentación de reformar la Constitución para hacer viable un tercer mandato consecutivo y con esto mandar al círculo de espera cuatro años más a David Collado. Es por eso que a Juan Bichini no le gusta la idea de tener que lidiar con un presidente con tanto poder de cara al próximo cotrero. Y así hay otras cabezas, otras familias que no vale mencionar ahora, basta con decir que no todos los poderosos de República Dominicana ven con buenos ojos que Luis Abinader alcance tanto poder. Y es ahí donde, por ejemplo, quizás una candidatura como la de Omar Fernández a la senaduría del distrito se le podría escapar al poder. Porque no sería la primera vez que empresarios se reúnen con un presidente y le dicen, mira, tanto no, hijo mío, no, mira, por lo menos tú tienes que ceder aquí. Y de hecho, el propio David Collado se hizo alcalde del distrito como fruto de ese acuerdo. Bueno, Juan Bichini le dijo a Danilo, presidente, no es saludable que usted lo tenga todo, en algún punto tiene que ceder. Dicho por el propio Roberto Salcedo, Danilo Medina sacrificó la alcaldía del distrito solo para quitarse de arriba una preocupación de algunas familias poderosas. Pero también aprovechó la oportunidad para deshacerse de Roberto Salcedo. Hay que decirlo, ¿no? Para deshacerse definitivamente de Roberto Salcedo en el año 2016. Luego vino el tema con Domingo Contreras en el año 2020. Entonces, esa es la tesitura de estos poderosos. Naturalmente, para ellos accionar en contra o alguna señal de protesta, tendrían que esperar el resultado de las elecciones próximas a nivel congresual. Diputados y senadores, porque dan por hecho que él es quien va a ganar. Pero si no se da un contrapeso en el Senado o en la Cámara de Diputados, pues vaya. Y ojo con algo, que estos empresarios no lo están haciendo necesariamente por el bien del país, aunque esto pueda contribuir, entiéndase, Alejar República Dominicana de un panorama de reelección continua es algo viable, es algo favorable, ¿por qué no? Pero, pero, no es lo mismo cuando usted como empresario, y sea dicha la verdad, tiene que pagarle unos cuantos millones a un diputado o un senador para que haga lobby, para aprobar tal o cual ley. A usted tener que enfrentarse a un diputado o un senador que está siendo una prótesis, una extensión del presidente en el poder legislativo. Ahí, para ese diputado o senador hacer eso, bueno, pues tiene que contar con mucho dinero para desafiar al presidente. Y es preferible, antes que verse obligado a hacer eso, bueno, pues que los empresarios contribuyan a que el Senado y la Cámara de Diputados sean más inclusivos, si cabe la palabra. Ese es el dilema, señores, este segundo. Luis Sabinader tiene que ceder. Luis no puede tenerlo todo. Algo tiene que perder. Y de inmediato, cuando esto se filtra al resto del PRM, la pregunta del millón es, ¿dónde va a ceder? ¿Dónde va a perder? ¿Y quiénes serán los sacrificados que representen esa derrota? Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 El Intran sigue trabajando con Transcorlatan. Yo creo que ese es el verdadero poderoso. Y ahí lo pueden ver. A diferencia de Zavala, digo de Jochi, que dices tú que Jochi ahora está demostrando que es un hombre poderoso. Nadie puede con él. Nadie puede con Jochi. Yo creo que aquí tiene que ver el director, el Rijo, el director del Intran. Porque sin la autorización de él no se puede trabajar junto con Jochi Gómez. Y quien da la orden para que se trabaje en esos semáforos no es Jochi Gómez, porque Jochi Gómez brinda un servicio al Intran. Jochi Gómez es el director del Intran para mí. Ah, bueno, entonces ahí ya cambia el discurso. Yo creo que Rijo está ahí solamente como parte de simbólica, pero finalmente quien ordena, quien manda, quien ejecuta, quien se pasa los contratos por debajo del triunfo y quien no respeta las obras públicas, contrataciones, es Jochi Gómez. Sí, fíjense que al principio cuando se hizo el bulto dije que anulamos el contrato porque detectamos irregularidades en este gobierno transparente. seguían trabajando los semáforos de forma clandestina, de noche. Nosotros teníamos fotos de gente encapuchada, trabajándolos. Ah, sí, claro. Pero ya no. Los Banksy de los semáforos. Ya es la clara y ponen un AME ahí porque hay que apagar el semáforo. Entonces hay que poner un AME ahí para que el técnico trabaje tranquilo. Díjese, actualízate. No sé. Mírame, agente Díjese. Ajá. Ya lo son AME. Mírame. Exacto. No, pero tú tienes que entender lo siguiente. Y eso es interpretativo. Recuerda que tal lo que es el derecho adquirido y la obligación legal, aunque hayan eliminado el contrato, ya se ejecutó una parte. Entonces hay un limbo jurídico donde se debe remitir al derecho común, lo que no está pautado, lo remitimos al derecho común. Se ejecutó una parte, aunque se haya anulado el contrato, ¿qué hacemos? Hay que partir de esa realidad. Y la realidad es que si se pagó el 65% del trabajo y la empresa adquirió los productos que iba a instalar, no lo podemos votar porque salió el contrato. No, no, a Hochi se le pagó un 10%. Entonces, si faltaba, no porque ahí eso está en nebulosa, porque él admite, bueno, a mí me han pagado 200 millones. Lo he dicho varias veces. Solamente. Y que los puedo devolver. Pero, pero, lo que dice cumpleas de contratación es que se ejecutó el 65% de ese contrato, en cuanto a presupuesto. El 65%. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, y ahí tenemos que, y por eso te resalto el tema de la interpretación. Si ya hay un compromiso, porque ya hay un dinero que se invirtió, que se pagó a la empresa, y que la empresa adquirió unos productos para instalar, o la empresa lo entrega sin instalar y se va, o los instala porque ya se les pagó, aunque se haya anulado el contrato. Entonces, lo práctico para mí, lo pragmático, para no perderlo todo, siendo yo, por ejemplo, el Estado, imagínate que soy yo en mi casa, ¿verdad? Yo no voy a agarrar, bueno, esos bombillos que te compré con instalación, pónmelo ahí, y yo lo instalo. Pero no, ya que, aunque tuvimos problemas a mitad de camino, la parte que te pague, termínamela. Violas la ley, violando la ley del Estado, y termíname eso. ¿Cómo violando la ley? Sí, la viola, porque la anulada en un contrato no pueden trabajar hasta que se defina, hasta en el Ministerio Público. Porque el que compra y contrataciones decidió que, compra y contrataciones aplicó la ley. No, no, no. ¿Es así? No, eso no es así. Mírame, inclusive lo que se ha criticado de la cárcel de la Victoria es que esté cerrada. Habiendo una inversión ahí, y es lo pragmático. Y recuerda que el tema de la ley general de compra y contrataciones, hay violaciones que son de corte penal y otras son de corte civil, que son la inmensa mayoría. Por ejemplo, las violaciones a la ley de compra son de corte civil, no penal. Civil, porque hay una indemnización económica. A menos que usted haga colusión y se constituya en una situación de malhechores y haga fraude. Y eso es otra cosa. Y no necesariamente el tema de que usted violentó algún protocolo o proceso interno de compra y contrataciones. Entonces, si aquí lo que se violó fue el proceso de compra y contrataciones, sin que haya un interés de trasfondo, de corrupción, de desfalcar el erario, eso, entonces, no puede dar al traste con que se continúe con la instalación de los semáforos si ya se pagó. El contraproducente, yo prefiero que se intermine. No que se deje de investigar, no que se sancione a los que hicieron los malhechos. Ahora, yo no quiero que se pierda eso. 1.300 millones que se tiran para arriba y dicen, no, vamos a respetar la ley. ¿Y qué hacemos con los 1.300 millones que se pierden? Están violando la ley. ¿Eh? Están violando la ley. Pero, mi hermano, escuche lo que acabo de decir, Maracayo, por Dios. Sí, yo sé que el Estado puede violar esa ley para... No, yo no dije eso. No, no, no dije eso. Yo no dije eso. Mi hermano, si la ley dice que no pueden poner en la mano un semáforo de eso, y tú me dices... ¿Dónde dice la ley eso? Lo dice. No, eso es lo que dice la ley. No sabe lo que está hablando. ¿Quién dice la ley? ¿La ley de comunicaciones? Trans con Latam no puede seguir trabajando los semáforos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde fue que tú dijiste eso? Ah, bueno. Perdón, pero dime cuál ley fue que tú dices. ¿Cuál es la ley que tú citas? Pero es que, Mario, la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló ese contrato. ¿Para qué lo anuló? Porque ese contrato tiene visos de ilegalidad. Porque hubo una empresa... Pero el contrato, hermano, el contrato está anulado. Hubo una empresa como Trans con Latam que aparentemente todo indica que ha robado personería jurídica, inclusive las operaciones, y falsificó todo su dossier para participar en esta licitación. Sí, yo te entendí. Eso es lo que pasa, Mario. Sí, pero que yo acabo de explicar. Yo entiendo lo que tú dices. Yo entiendo lo que tú dices. Eso es en el sentido de lo pragmático. De lo pragmático. De lo que debe ser. Pero lamentablemente, si siguen trabajando de esa manera, sin siquiera informarlo, porque está bien, vamos a violar la ley.